4. 6. 7-7-9-9-9-9-9-9-9. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte de su beso. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte de su beso. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte de su beso. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte de su beso. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte de su beso.